Bostero, la puta que te parió Corriste con los pibes en el playón Bostero, no te vayas a olvidar Que el Riven no va con la Federal Vamos campeón, vamos a ganar Porque la vuelta vamos a dar Donde jugué, siempre va a estar La banda del mono Corriste con los pibes en el playón Bostero, no te vayas a olvidar Que el Riven no va con la Federal Vamos campeón, vamos a ganar Porque la vuelta vamos a dar Donde jugué, siempre va a estar La banda del Monumental